Es hora de acabar el juego, afuera todo sigue igual La lluvia en las botas te cuero, recuerdos de un tiempo que no volverá No hay pied en planes como aquellos, follando el son de Iónica Las chicas del villar se fueron, buscándote más a otro lugar Tuvimos que hacer, de tripas corazón Se van a herolar en las llenitas El video se ven a excluding noticias ¿Y el país salvador se quedaron con la fundación? ¡Gracias! Tendremos que empezar de cero y ver dónde nos llevará Lanas, viejas botas, el dinero, no fue nunca un problema, la verdad Meter en la maleta solo lo justo y necesario para andar Que no en busca de aquel pueblo donde se fueron las chicas de Villa Tuvimos que hacer De tripas, corazón Salvarnos, tal vez No fuese la opción más fácil de aquí Aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!